Esa noche para bailar Dale sabroso Mátele bueno mi Toda la gente a bailar esa noche Dale con saúl Miren que bonito baila la gente de Tlaxcala Esa es como iniciamos Toda la gente de la Kikomanía Dale sabroso Mátele poli voz Organización campiñero El sonido que sale del barrio Mátele bituján La caballera bituján Como dice Bailele sabroso esta noche Mátele sabroso Carajo Dale sabroso Mátele sabroso Mátele sabroso Esa es el poli voz Organización campiñero Toda la banda de la esperanza Estamos en Tlaxcala El sonido que sale del barrio Ya está bailando Ya está bailando Má gente Ya viene organización Mátele sabroso Dale la luz Toda la banda de la Kikomanía Una cumbia sabrosa, ¿eh? Antes de los vejitos, ¿eh? ¡Va a ir esta noche! ¡Atene, mi amor! ¡Mándale un saludo a la valecita! ¡Es tan roniendo, ¿eh? ¡Como dices! ¡Atene para el rancho y el bicho! ¡Va a ir de compadre! ¡O mal vendió la es! ¡Sonido Yankee! ¡Va a ir de compadre! Señores, amigas, ayer... Queremos mandar saludos de aquí para el señor Kola, el taller del señor Lorena, para el padre Emanuel, para Ani y Biamix. Hasta ahí nada más señores, ahorita salieron nuestra participación por parte y conducta de Samuel Otenki. Y búscanos a través de las redes sociales, como Yanqui Omar Mendiola, la gente de la Ciudad de México. Yanqui Omar Mendiola, en las redes sociales. Ha llegado el turno. Ha llegado el turno señores, de pasar de cámaras y micrófonos. A la gente de la Organización Lagos, hoy en esa gran ocasión. Vamos a dejarnos en la...